Muy buenos días, niñas y niños de Pekka 4. ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien en casita. Hoy es martes y sean bienvenidos hoy a una nueva clase de español. Me da muchísimo gusto saludarlos y hoy vamos a trabajar en la clase de español en su libro Proyecto Quiero. Y hoy va a ser un día muy especial porque vamos a trabajar dos hojitas, ¿ok? Dos hojitas del libro. La primera es en la página 115, 113, perdón, 113, ¿ok? ¿Qué observamos en la página 113, chicos? Tenemos aquí unas casas, tenemos aquí un jardín y por acá tenemos unos colores, pero también tenemos aquí unas indicaciones que nos dicen lo siguiente. La casa de Vicente tiene dos pisos. Luego dice la casa de Vicente tiene un jardín. Y luego dice la casa de Vicente es azul. Recuerden, chicos, que nosotros en español estamos viendo la comunidad. Y dentro de la comunidad también va nuestra casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En este espacio en blanco que tenemos aquí, vamos a dibujar la casa de Vicente como nos las describe aquí. Que tenga dos pisos, que tenga un jardín y que sea de color azul, ¿ok? Espero que esta actividad les guste y nos mandan fotitos. Luego nos vamos a la página 115 y por acá tenemos nada más y nada menos que un trabalenguas que se llama ajo, col y caracol. Y dice así. El ajo picó a la col, la col picó al ajo, ajo, col y caracol, caracol, col y ajo. ¿Qué van a hacer? Ustedes lo van a repetir, le van a pedir a papá o mamá que se lo lea, ustedes lo repiten. Y luego van a colorear el ajo, el col y el caracol. También de esta actividad nos van a mandar fotitos. Espero se diviertan repitiendo el trabalengua. Y espero también que pasen un excelente día. Y nos vemos mañana en un nuevo video de su clase de español. Bye bye chicos, besitos.